Este programa es presentado por Grupo Editorial El Venezolano, decano del periodismo venezolano en los Estados Unidos. El maquillaje de Susana Pérez y Amanda Ron es cortesía de Donatella Cosmetics. Saludos, iniciamos Noticias El Venezolano TV. A esta hora les acompañamos a Amanda Ron y Susana Pérez, listas para dar la bienvenida a quienes nos acompañan a través de la señal del canal 81 de Comcast en el sur de la Florida. Así es, saludos a todos y a esta hora también le damos la bienvenida a quienes están conectados a través de la página de www.elvenezolano.tv. Y a quienes nos acompañan en la web www.elvenezolanotv.es en Europa. Comenzamos con las informaciones. En un evento sobre derechos humanos en la sede de la Organización de Naciones Unidas en Ginebra, Antonieta Ledesma, hija del alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledesma, manifestó que el régimen de Venezuela carece de pruebas que inculpen a su padre. Antonieta Ledesma, durante un evento de la ONU, organizado por Canadá y Estados Unidos, manifestó que su padre es un hombre inocente detenido desde hace un año sin que el régimen de Nicolás Maduro haya mencionado o dado una sola prueba de la supuesta conspiración y asociación criminal que se le culpa, reiterando que su presencia se debe a que su batalla no tiene fronteras y por ello irá a donde sea necesario para defender los derechos de su padre, Antonio Ledesma. Asimismo, declaró que el oficialismo ha intentado intimidar y silenciar a su familia, así como también a los que defienden los derechos humanos de los demás presos políticos hoy en día en Venezuela, que supera el número de casos en Cuba, según indicó. Por su parte, el director ejecutivo de United Nations Watch dijo que su organización hará todo lo posible para que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU ponga mayor interés en el caso de su padre. Cabe acotar que para el acto estaba originalmente invitada la esposa de Ledesma, Mitzi Capriles, quien no pudo asistir debido a que contrajo el virus del Zika, según explicó su hija Antonieta al inicio de su intervención. El diputado del Parlamento venezolano, Freddy Guevara, se refirió a los mecanismos adecuados para que Nicolás Maduro deje el poder. Les comentamos más. Partiendo de las figuras de enmienda, revocatorio y constituyente, el diputado de la fracción mayoritaria de la Asamblea de Venezuela y miembro de Voluntad Popular expuso los mecanismos requeridos para la salida de Nicolás Maduro. Pero hay que tener algo que no puede perderse de vista. Todos los mecanismos constitucionales requieren de presión popular. Para activar el revocatorio vamos a requerir presión del pueblo para que se reconozcan las firmas y para que se dé este año, porque si es el año que viene, se queda Aristóbulo hasta terminar el periodo. Para que sea la enmienda requerimos la presión popular para que sea aceptada y acatada. Para la constituyente de igual manera, para la renuncia ni se diga. Necesitamos presionar para que el gobierno y los actores internos puedan entender que la mejor salida para esta crisis es que él dé un paso a un lado y permita que el pueblo elija un nuevo gobierno. Señaló que los factores de la unidad tendrán una estrategia y que cualquier mecanismo constitucional requerirá organización. Freddy Guevara indicó que al oficialismo venezolano también le conviene la renuncia de Nicolás Maduro, pues explica que de esta manera los simpatizantes del sector podrán organizarse. Por su parte, el presidente encargado de Alianza Bravo Pueblo, Richard Blanco, destacó que Nicolás Maduro es la causa de la severa crisis que enfrenta el país, por lo que indicó que la única salida es el cambio del gobierno. Betania Pérez Álvarez nos amplía. El próximo sábado, los diputados de la bancada opositora se reunirán en un debate abierto para discutir la salida constitucional del primer mandatario venezolano, Nicolás Maduro. Así lo informó el diputado Richard Blanco. El presidente se tiene que ir, tiene que renunciar democráticamente. Ahora, cada partido político que haga el ejercicio que considere pertinente. Que cada partido político plantee la alternativa que más le convenga al país, pero en todo caso, todas pasan porque este señor se vaya de la presidencia de la República. Nosotros tenemos nuestro procedimiento, hemos llamado a una dirección nacional ampliada, donde estarán los presidentes y secretarios generales nuestros, la dirección nacional del partido y todos los que son electos por el pueblo, concejales y diputados, que estarán presentes el sábado. El sábado vamos a sacar nuestras primeras conclusiones de lo que el partido considera y posteriormente nosotros, en todo caso, repito, nos vamos a enmarcar, nos vamos a incluir dentro de la decisión que la mesa de la unidad democrática plantea. Blanco también se refirió a las declaraciones de los gobernadores de los estados Nueva Esparta, Carabobo, Zulia y Bolívar, en las que rechazaron un rumor de una presunta rebelión militar contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Que asume su responsabilidad con Venezuela y con la historia, es una responsabilidad que la van a asumir solitos, porque la mayoría nosotros tenemos precisamente la posibilidad de tener el respaldo popular. Esos gobernadores, por cierto, el de Carabobo, el del Zulia, el de Aragua, que se creían, de Táchira, que se creían que eran los tipos más poderosos de la revolución. Por su parte, la dirigencia del Partido Primero Justicia se encuentra estudiando los mecanismos constitucionales que permitan un cambio en el gobierno venezolano. Así lo informó el secretario general de esa tolda, Tomás Juanipa. Veamos. Los diferentes partidos que integran la mesa de la Unidad Democrática sostienen reuniones para definir cuál será la vía para concluir el mandato del presidente Nicolás Maduro y darle paso a otro dignatario. El diputado Tomás Juanipa indicó que se manejan, hasta ahora, dos propuestas principales. Mira, hemos hablado, hoy mismo tuvimos reuniones de la Unidad Democrática y nosotros estamos evaluando todas las vías constitucionales. Y lo que hemos dicho, y estamos de acuerdo absolutamente todas, es que todas las vías constitucionales son válidas en un momento en el cual Venezuela está atravesando la peor crisis económica, social y política que hayamos tenido. No es cierto que se esté hablando de un solo mecanismo. Lo que estamos buscando es qué es lo más eficiente y lo más útil para los venezolanos. Y en ese sentido nosotros vamos a apoyar la enmienda constitucional. Pero la enmienda constitucional depende de la voluntad de los diputados que fuimos electos el 6 de diciembre. Y no tengan la menor duda que esa enmienda se va a desarrollar y se va a adelantar en la Asamblea Nacional. Y el referéndum revocatorio depende de la organización popular, en la calle, de motivar a la gente a participar y de ejercer un derecho constitucional que estamos ya a tiempo de solicitar. También hemos hablado en la unidad y todos estamos de acuerdo en eso, en que no podemos seguir dejando pasar tiempo, porque cada día que pasa la crisis se profundiza y son los venezolanos los que pagan los platos rotos. Guanipa exigió la liberación inmediata de la concejal por el Estado Bolívar, Lourdes Carreño, quien fue detenida el pasado viernes 19 de febrero por funcionarios del SEBIN, por estar presuntamente involucrada en promover intentos de saqueo en la región. Nos parece increíble que un gobierno siga persiguiendo a quienes luchamos para que esta crisis se pueda resolver y que no busque solución para la gente. El mayor obstáculo, el mayor problema que hoy tenemos los venezolanos se llama Nicolás Maduro y su gobierno. Y no puede ser que frente a semejante crisis lo único que ocurra es que el aparato persecutor de este gobierno siga persiguiendo a quienes pensamos distinto. Por eso, en nombre de Primero Justicia, en nombre de la fracción parlamentaria de Primero Justicia, exigimos la inmediata liberación de nuestra concejal Lourdes Carreño, que viene siendo víctima de una agresión que no tiene ningún tipo de justificación. No hay razón para que ella lleve ya tres días detenida. Asimismo, el asambleísta denunció una supuesta campaña del gobierno para criminalizar a dirigentes de la oposición de los problemas del país. Desde Caracas, para el venezolano TV, Betania Pérez Álvarez. Y a continuación, revisamos la página web lapatilla.com, porque allí ellos reseñan Ramos Ayub y uno de sus hijos denuncian atropellos en Maiketía. La nota reseña en horas del mediodía de este lunes, uno de los hijos del presidente de la Asamblea Nacional, específicamente Ricardo Ramos, denunció a través de su cuenta en Twitter que tanto él como su padre fueron víctimas de atropellos en el aeropuerto de Maiketía. Específicamente, dice, un gerente al servicio del régimen nos amenazó, insultó y pretendió someternos a revisiones secundarias. Así lo escribió a través de su cuenta Twitter, arroba Ricardo Ramos Dac. Hacemos una pausa. Al regreso tenemos más de Noticias del Venezolano TV. ¡Gracias!